Las horas vacías, mis días sin luz, si tu regresas, terminará Son tantas noches las que no puedo dormir, vivo soñando con que vuelvas junto a mi Las horas vacías, mis días sin luz, si tu regresas, terminarán Ven amor mío a volar, abre tus alas y a soñar, no tengas miedo de volverte a enamorar Ven amor mío a volar, no tengas miedo de amar, si lo deseas hallarás felicidad Solo en mi cuarto pienso con quien tu estarás, igual que a él todo tu amor le entregarás Las horas vacías, mis días sin luz, si tu regresas, terminarán Ven amor mío a volar, abre tus alas y a soñar, no tengas miedo de volverte a enamorar Ven amor mío a volar, no tengas miedo de volverte a enamorar Ven amor mío a volar, abre tus alas y a soñar, no tengas miedo de volverte a enamorar Ven amor mío a volar, no tengas miedo de volverte a enamorar Ven amor mío a volar, abre tus alas y a soñar, no tengas miedo de volverte a enamorar Ven amor mío a volar, abre tus alas y a soñar, no tengas miedo de volverte a enamorar